¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Call of Tulu con la compañía de Lauriel. ¡Ay, no soy inestimable! Con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Me quedo más tranquila! Yo soy el Pancor, dueño del canal. Y, como contamos en el anterior vídeo, he tenido que volver a jugar el juego, así un poco sobre... Es verdad, es verdad. Te habías olvidado. Perdón, perdón, es verdad. Se me ha olvidado completamente. Estaría sucedido. Así que, por favor, vamos a interrumpir el vídeo. Interrumpimos la emisión. Interrumpimos la emisión para un corte de noticias muy importante. ¡Es el avance! ¡Solo noticias! ¡Deja las noticias! Estamos aquí, en un piso en la ciudad, Condal, para entrevistarnos con el héroe, el dios, el puto amo, el crack de la vida, el faraón, máquina reprobado, que ha jugado entero el Call of Tulu, otra vez. Estimado señor Elf, de apellido, pues no tengo ni puta idea, Fangor, posiblemente. Estimado señor Elf Fangor, ¿qué puede decirnos sobre su hazaña? Fue un poco pesado, eso es verdad. No tenemos tiempo para más, pasamos al tiempo. Un par de cosas que quiero comentar es que confirmé que efectivamente eran tiradas, o sea, alguna de las cosas que acertamos fallía, alguna de las cosas que fallía acertamos. Algunas pude cargar partida y hacerlo más o menos igual. El círculo de reprobación, revocación, no conseguí saber que era un círculo de revocación, era un círculo mágico, aún así me apareció en el menú, decíndome, esto es un círculo mágico, y bueno, pues tiramos para adelante. Hay un par de cosas que podemos mirar en el menú, que he dejado sin leer para que podamos leerlo. Y luego una que me hizo relativa gracia, que fue, ¿te acuerdas de ese cuadro tan bonito que pintó la señora de ella con el niño y un carruaje que Anacleta dijo, esto se quiere empirar dejando al marido atrás? Cuando fallas la tirada. Lo que dices, ah, una mujer con su hijo, la imagen ideal de la familia burguesa. Anacleta, vamos a tener que hablar, ¿no? Anacleta... ¡Anacleta! Anacleta. Adentrémonos en la locura. Antes, hemos entrado en el menú. Para... No soy Pierce. No puedo entrar en el menú de Pierce. Pero podemos entrar en las pistas. Esto. La daga, saqué bien la tirada. Así que ya no es simplemente una daga de... ¿sangra? Sí. Así que es cosas. Esta excepcional daga de origen otomano trata del siglo XVI, seguramente. Tiene grabado el símbolo arcano en la empuñadura. Al parecer, perteneció a Pargali Ibrahim Pasha, gran visir de la corta de Suleiman el Magnífico. Mendo, mendo. Cuenta la leyenda que Pargali utilizó el símbolo de la daga para proteger a la corte de una criatura que acechaba en los espejos del palacio. Los espejos, no los cuadros. Poco después de estos acontecimientos, Suleiman ordenó ejecutar a su visir. Es posible que estuviese asustado tras esta demostración de poder. Extracto de arte y misticismo, objetos olvidados, de Francis Sanders. Está bien porque técnicamente descubres el símbolo arcano antes de que te hablen del símbolo arcano. Sí. Hablando del símbolo arcano, ¿te acuerdas que comentamos que cuando encontramos la cajita dijimos, aquí hemos venido 50 veces y nunca nos ha dado para abrir esa cajita, no estaba ahí? ¡Ah! ¿Quién ha puesto la cajita ahí? Porque esa cajita en principio era de Charles. Charles Hawkins. Pero Charles no se ha acercado a la mansión en ningún momento. Que tú sepas, Charles Hawkins está en todas partes. Charles Hawkins está ahora mismo detrás nuestro, le queda en la nevera. Charles Hawkins. Charles Hawkins es unico, Charles Hawkins. Eso estamos poniendo en rancis. Me extraña que no pueda... no está la caja. Aparte, la primera vez que llegamos a la mansión de noche, yo creo que la mansión está bastante más hecha polvo que cuando vamos luego. Digamos, luego es de día. Juraría que por ahí ha pasado un equipo de limpios. Charles Hawkins. con un trapito. Y luego creo que había... Sí, en las pistas, una del capítulo 4, encontré esto en un sitio donde lo saqué. Esto pues ha tallado de ballenas, se ha tallado la imagen de una extraña criatura. Creo que aquí se ve un poco... Un tentaculillo. Creo que es básicamente el leviatán. Sí. Y no sé, creo que lo encontré en una mesa. Y fue como esto, no me suena de tenerlo de antes. Y en el inventario... En la daga. Encontré esta daga. Esto creo que es lo mismo que ya había, pero no teníamos... No teníamos la información. Y un amuleto. Posiblemente amerindio. Venga. ¿Qué es amerindio? Nativoamericano. Me pregunto para qué se le doy bien. Para ser el racismo casualmente. Lo voy a apuntar. También lo encontré en algún sitio que no recuerdo dónde. Me lo dejé sin leer para que lo vea. Todo lo miramos. Y aquí estamos en nuestra tercera ronda de ir a por el puñetero borracho este. Debo romper la barrera para inventar la criatura. Tienes que atraerla para que se coloque frente a mí, Sara. ¿Entendido? Cuando comience a perseguirla debe dirigirlo hasta a mí. ¿No creemos que este lo hacía yo y tú haces a la chica al final? No, no, yo por mí me encantaba nuestro trabajo. A ver, creo que estaba aquí arriba el último. Sara, Sara, me he pillado un huevo con la cremallera. Sara, deja un momento a lo del vagabundo. ¡Ya casi estamos, Sara! No, este era el primero. ¿O no? No puede ser. Sí, este fue el primero que había dado imagen. Estaba el último, ¿te acuerdas? No. Ahí está. Mira, si de hecho brilla un montón. Es una columna de luz. Uy, sí, bastante. No sé cómo no lo vimos. Cuando estaba volviendo a jugar era un rojo. A ver, si se ve un montón de la quinta puñeta. El hijo está cerca, lo sé. ¿Te acuerdas? Creo que tenemos que ir por la izquierda. Ahí está. Por el otro lado. ¡Puedo estar acá! Vale, creo. Creo que igual el círculo no está bien de todo dicho todavía. No, 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 está roto. Ahora, creo que si no recuerdo mal tenía que usar la pintura. Sí. Y aquí fue donde se jodió la última vez y se rompió el fuego. Ah, aumenta la intensidad de la lámpara para paralizarle que se vaya y no se lleve... ¿Qué? Si me despiste, ¿cuál se la lleva? Vamos, Sara. Se ha acabado. No, vale. ¿Lo oyes? Puedo oírlo. Me llama. ¡Sara! ¡Sara! ¡No, no! Algernon, viejo amigo. Es demasiado tarde. ¡Resiste, por favor! ¡No lo haga! Algernon, haz algo. Estás a un metro, hijoputa. Dale con una piedra, yo qué sé. Pután. Si todo este tiempo cuando Sara Hawkins decía quiero espiar mis pecados y arreglar el mal que he resuelto en el mundo es básicamente huyendo hacia adelante y destruyendo lo mal. Sara Hawkins con la ayuda de Algernon Drake logra expulsar al vagabundo dimensional de una vez por todas tras una ardua batalla. Sin embargo, su periplo le cuesta la poca conciencia que le quedaba y sucumbia a la llamada del mito. Entonces, no es de una vez por todas. Sara Hawkins con la ayuda de Algernon Drake logra expulsar al vagabundo dimensional de una vez por todas tras una ardua batalla. Acto seguido dice Ah, no, espera, espera un momento. ¿Qué? No, no, hombre, no. Y lo vuelve a llamar. Básicamente, Sara Hawkins ha hecho un corto con él pero tres segundos después le mando un whatsapp a ver qué tal estáis y quedamos este viernes. O sea, señora Sara, señora Sara, ¿esto para qué? ¿Para que Anacleta tuviera razón? Diciendo que todo mal y que no hostia tiempo. ¿Para eso, señora Sara? Andá dentro de la ley. Que yo de verdad que el Algernon se ha quedado ahí en plan Sara, que bueno, que estoy a un metro, te podría agarrar. Es que no cree en las soluciones a la violencia. Algernon Drake cree en resolverlo todo mediante el diálogo y... Y apuntarme con una pistola. Y en derrotar a tus argumentos en el mercado de las ideas mediante otros argumentos muy sólidos sin en ningún momento utilizar la violencia. Aunque estés intentando despertar a Tulu, él no usa la violencia. Y lleva un fedora y dice, mola ahí. Sí, posible. Adentrémonos en la locura, como acaba de decir aquí la señorita. ¿Qué es eso? Sara Hawkins. ¿Sara Hawkins? ¿Por qué lo hizo? No sé, nosotros también estamos confusos, Anacleta. ¡Mierda! Confusísimos estamos, te lo aviso, ¿eh? ¿Habéis disfrutado de nuestra hospitalidad? Sáqueme de aquí. Se lo advierto, Pierce. Anacleta, quiero una confesión breve y concisa. ¿Admite ser culpable de los hechos expuestos? No tiene ni idea de lo que ocurre en esta maldita isla. Eso, Anacleta, tú sigue con el su... con el su... con el su... con el su... ¡Jefe West! ¡Cosas! Mierda, qué oportuno. ¿Qué pasa ahora? ¡Se trata el capitán Fritz, el jefe! ¡Unos tipos han destrozado al lugar de rey! ¡Se han vuelto como locos! ¡Han empezado a atacar a los clientes a romper un mobiliario de cosas! ¡Esto es solo el principio! ¡Déjenme salir! Iremos a echar un vistazo. Dile a Sullivan y a Marshall que vigilen a esta hasta que vuelvan. A ver... ¿Son imbéciles? ¿No lo entienden? Esto ha sido... Es el capitán Fitzgerald... ¡Banitos filozas! De hecho, es el capitán Fitzgerald... Unos pavos que no... Ese... Unos pavos que no son el capitán han destruido el bar y la están liando muy fuerte. El capitán Fitzgerald ha llamado a la policía para decir que están reventando un bar que puede ser que lo están reventando de verdad porque se han vuelto locos por el mito o puede ser que te quieren sacar de aquí porque movidas de la seco. Sí. Me voy a sentar. Y esperar... Me parece muy válido. Eres la única persona que está durmiendo en esta isla. ¡Se ha echado a dormir! Que a mí me ponía a sentarse y no a echar una... Buscador de la verdad. ¿No lo ves tú? Volvemos a encontrar ¿No es tú o yo? A ver. Como prometí he vuelto para reiterar la oferta acerca de la verdad. ¿No te quejas de que doblo yo a todo el mundo? ¿O de que no doblo a nadie? A medida que tu mente se expande a la mierda y comprende al final la verdadera naturaleza del mundo tu percepción cambia todo parece bajo el agua es muy desagradable Es muy desagradable ¿De hecho? ¿Estás preparado para ver el mundo de los que en él viven como son en realidad? Cuando dice ver el mundo ¿Quiere decir verle el pene? No... Por favor ¿Qué quieres cuál respuesta? ¿Cuál es no verle el pene? A ver este sí no hay símbolos fálicos por todas partes Pues esta Vale ¿Cuál de todos esos te ha parecido un símbolo fálico? ¿Tiene pinchos? Mira le vamos a dar a este Ven buscadores de la verdad nos ha salido un logro una investigación onírica Sigue el camino hacia la verdad absoluta Wow ¡Qué bien! Oye que yo sigo bajo el agua Nos ha guardado la partida esto solo puede ser bueno ¿Puedo acceder al menú? No puedo acceder al menú Estás bajo el agua Ya Pero igual es agua percepcional de la percepción y no de verdad Pues si vas a salir nadando No, estoy andando No me veo los pies pero creo que estoy andando No hay nadie más Qué poca criminalidad hay en este pueblo No, si solo estás tú y todo el resto están en el manicomio Tiene un montón de células ¡Correr! ¿Está también la abre el Leviatán? Creía que estábamos hechos de la misma pasta detective que éramos luchadores supervivientes Nunca pensé que sería tan ingenuo Todo es culpa suya Podría haber detenido todo esto Sus camaradas del ejército los habitantes de la isla Yo misma Todos estamos en peligro mientras ustedes te vivo Ok Bueno, pues nada a la mierda Vale, ya está Fin del juego Tengo sueños premonitorios pero claro hay una que esperarse a que sea premonitorio la verdad Mira el cuadro que bien flota Sí que flota completamente ¿no? Nada simplemente la impresión flota No, no flota Muy bien Flota vertical Uy, esta era una pared ¿Geometría loca? No, esta no es geometría No puedo dormir siempre el mismo sueño Tengo un sabinífero Mejor dicho la misma pesadilla Esa presión en el pecho como si me estuviesen apuñalando con un brazo hecho de tentáculos La oscuridad el frío el silencio Me despierto en la cama de un hospital ¡Vivo! Pero tentáculos Esa voz que susurra en mi mente No dejo de oírla No sé cuánto podré aguantar ¿Qué te digo? Que en vez de tanto sonífero igual tiene que tener unos antipsicóticos ¿Sabes? En plan O no Un manicomio que es completamente contrario a lo que debería ser un manicomio Sí, sí O una institución que violara por la salud mental de la gente Sí, sí Esto debe estaría Un cuadro de mí Qué bonita Qué bien pintada ¿Quién es buscador de la verdad? Lo veo en mis sueños pero aún no sé si será mi perdición o mi liberación Ese destino el nuestro puede que ya se haya escrito Pero lucharé por lo que es correcto Concretamente traer de vuelta a Tulu Traer de vuelta a Tulu Bueno, o no O quizás sí Depende un poco de cómo me vaya levantando cada día de la cama Tulu Resucitará a mi hijo Hijo Es resucitado Tiene mucho tentáculo Bueno, te quiero ser tu madre No, porque aquí no ha habido ni Ni trato ni nada Esto ha sido un poco Me llama El vagabundo este Me llama Porque te llame Cuelga Joder Ponlo en silencio No, usted estaba intentando arrancar el cuello Un poco Anacleta 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 Es verdad Anacleta Anacleta De las anacletas de toda la vida Investigadora privada La mejor detectiva Otra mente La mente de Kat No La mente de alguien Que va con Kat Dom ¿Qué ha pasado? Ven Te va a encantar Lo que estos dos idiotas Tienen que contarte Ah, pues sí que es Kat Más vale que sea interesante Parece que alguien ha decidido Concederte un deseo ¿Un motivo? Peor Han matado al jefe ¡Uh! ¿Qué? Y han dejado el cuerpo En uno de nuestros almacenes ¿Es una broma? Son todos tuyos ¿Cuál de vosotros dos Es tan tonto Como para matar a un poli Y dejármelo En la puerta de casa Son los dos que vivían en el barco No sabemos nada El muerto que hay en la acción Discreta Se lo juramos, señorita No hemos sido nosotros No tengo tiempo para esto ¡Escupidlo! No hemos tenido nada que ver Oye, pues ya interroga mejor Que el jefe West Ahora sobre todo Jefe West Ahora mismo Interrogar e interrogar Malamente Estoy de mal humor ¿Tú qué crees, Dom? ¿Dar un puñetazo al de la izquierda ¿Dar un puñetazo al de la derecha? No sé Si le tenemos que pegar a uno El de la derecha me cae peor Pues al de la derecha Tu amigo acaba de darme una idea No, por favor Se lo diré todo Si dices algo Estamos muertos Lo odia Quizá pueda con él ¿De quién estáis hablando? Ay, que el capitán se ha metido ¡Cállate! Lo siento, señorita ¡ZROSCA! ¡ZROSCA! Yo he dicho un puñetazo, ¿eh? Cuatro Igual de una patada Son unos inútiles, jefe Pero puede echar un vistazo Usted es inteligente Sí, sí, lo averiguará ¿Dónde está el taller? Te acompaño Debe referirse al viejo taller de barcos ¿Qué? El bigotazo tiene mi colega ¡Sontad de nuestros amigos, Victoria! Sí, no han hecho nada malo Aparte de matar a un poli en nuestro territorio ¡Esos son falacias! ¿Cómo sabéis que lo mataron? ¿Queréis que arreglimos cuentas con un poco de plomo? Este señor así tan bien peinado ¡Qué rastrero siempre amenazándonos! ¿Quién está bien peinado? Pues para estar siempre amenazándonos ¿Quién está bien peinado? ¿No? Tranquiliza a estos zarugos Antes de que los atraviese a todos Yo me encargo Muchos borrachos no van a imponer su ley aquí Aquí solo imponen la ley Los solos se han terminado Ven cuando hayas terminado Bueno, bien peinado Pero solo una parte Bueno, pero la parte que está peinada Está muy bien peinada Muy bien, están todos aquí Vamos a mirar Cosas que no es mi nada Vamos a ver el taller Porque no vamos a poder pasar por otros Me parece que no brillaba Pero no Son los barriles que brillan Sí Como Kat también tenga La habilidad de ver el pasado Oye, a mí me gusta mucho ¿Un taller de barcos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenéis un taller de barcos? O sea, al lado de los 36 almacenes ¿Tenéis un taller de barcos? Por si no los almacenáis Todos en el almacén 35 a 1 Es que... Bueno, bueno No es como si fuerais pescadores o algo Si no pescáis ¿Dónde está el cuerpo? Veo un montón de sangre ¿Pero dónde está el cuerpo? Una buena pregunta Hay que subir a algún sitio Igual saltar No, después saltar No Ah, mira, ponemos sangre Ah, qué Muy bien Ok Este no es mi almacén Pero forzo la cerradura Porque total Me he puesto muchos puntos en... O sea, tenía que hacerlo Pero nadie me ha dado la llave de esto Y una pregunta asistencial ¿Quién tiene la llave de esto? ¿Los pescadores tienen la llave del almacén de K? Igual tenía que... Si no lo conseguía Igual tenía que volver atrás Y decirle ¡Dom! ¡Dom! Que lo de las ganzúas Que no hay a ver Una pifia Bueno, mira, da igual Está sin regreso Si alguien me hubiese dicho Que el trabajo de Wes Lo acabaría matando Ah, pues sí Pues sí ¿Por qué todo el mundo tiene poderes? Bueno, pues porque esta isla tiene El Santo Grial La llave de Rillier Una... O sea... Porque básicamente se han juntado aquí Todas las cosas Místico, mágico, épicas Que existen Medicina Que cachaba mucho de medicina Se ha puesto muchos puntos Ha estado leyendo todos los libros Los dos Lo ha puesto todo en forma Todos los libros de medicina Alguien dejó el cadáver aquí ¿Dónde lo mataron? ¿Te vas a preguntar quién tenía la idea? ¿Vinimos por aquí? En todo momento creía que el brazo de Wes Era el del pescador Y estaba flipando bastante A ver A ver Down the stairs O sea, si quieres decir Que es que la han traído desde la puerta El rastro de sangre Lo hemos visto Desde como se ha entrado Claro, Karim Venga, dame Primero ahora entra A la mierda Por la pierna Y luego por los brazos ¿Qué no haces al principio Por los brazos? Es mucho más cómodo No parece haber nada oculto Al menos no tiene mucha percepción Esta señorita Lo han matado en la puerta Aquí es donde mataron a Wes ¿Qué es eso? A mí me preocupa más el cuchillaco este La daga loca de cazador barra carnicero Sí, encima tiene el corte este en el centro Que no es muy normal esta daga Hay una tienda de cuchillos guinjo Hay dos calles más abajo De entre barracón y barracón Venden una cantidad de dagas Que lo flipas ¿Cocultismo? ¿Qué está? ¿Qué está viendo? ¿Esto no es como el amuleto que tenemos? Yo creo que es una marca como tú ¿Ves? Que es una cabecita con tres tiendas ¿Qué narices es eso? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Uy, uy, uy Bueno, eso es un cultista Con pescados Seca West No, no, pero esto no es una máscara Bueno, igual es una máscara La venden en la tienda de máscaras Tres calles más abajo No, 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 no No estaba solo ¿Quiénes son esos? ¿Por qué de repente puedo ver en el pasado? Solo es algo que yo pudiera hacer Antes de que Anacleta llegara a la isla Se le ha metido en la mente ¿Y qué es para el cine? Solo conoce a un hombre Que fuma esta mierda Fitzroy Que es un turbio Fitzroy Estoy sorprendido Solo lo sabemos desde el capítulo 2 Pero está todo bien Este no es Fitzroy Este es un señor Que siempre que es Fitzroy Con ropa de cultista Pero pelo ¿Tiene pelo Fitzroy? Fitzroy tiene pelo Sí, debajo de la gorra Pero me parece que tenía Un director nuevo para mí Está bien que la única persona De la isla Que toma este tabaco Es el capitán Por lo tanto Lo venden solo para él Negocio redondo ¿No es para él? Y le venden otra marca de tabaco Distinta Al capitán West Pero ahora que está muerto Ya no Matadlo Matad a West No deberías estar aquí Buscador de la verdad No, espera Sara eres tú ¡Uopa! ¿Combate? ¿Cómo que combate? ¿Desde cuándo tengo armas? Último aviso Uy, se han cargado Dominic Al próximo que se acerque Lo vuelo a los sesos ¡Woohoo! Bueno, pues nada He muerto No me... Ok La curiosidad Mata a la gata La gata en este caso Voy a ignorar eso Eh... Tate Tate que yo pensaba Estamos jugando Al Call of Tulum Al Call of Duty Pero está muy bien Está muy bien Hemos saltado del juego El Leviatán El Leviatán vuelve Para torturar a Pierce Con una nueva visión Una visión en la que El detective verá A través de los ojos De Kat Por eso tienes Poderes mágico-místicos Porque todo esto Es el Leviatán Que te está haciendo De máster En una partida de robot Te van a cambiar de cuerpo Ah, tira Tira iniciativa Vale, entonces Espera Ahora hemos tenido Una visión del pasado No, me presento De lo que está haciendo Kat Ahora mismo No, no, no Kat Ha tenido una visión Del pasado Con los cultistas En los que estaba Sara Anacleta Ha tenido una visión Del presente En la que Kat Ha tenido una visión Del pasado Es lo que he dicho En la que estaban Los cultistas En la que quizá Estaba Sara O quizá El Leviatán Nos la ha metido en la cabeza Iba a decir O sea, lo de Sara Ha sido rarísimo No lo sé No lo sé Bueno, nada Tiroteo ¿Cuántas balas tengo? Sara Hawkins ¿Estás bien, Sara? Ah, bueno, pues nada ¿A qué ha venido? Al próximo que se acerque Le vuelo a los sesos La mierda es esa Creo que Dominique Eras tú, pero bueno No me he hecho Ya no tengo pistola Ahora vuelve a salir Pulpitos ¿Pero qué? Dom, sal de aquí Vete, yo te cubro Muere, sucia rata Cuidado que se te ha grabado Mierda Mierda Logro Ataque a los muelles El logro ha sido Morir de forma ridícula Pierce, puede conocer Los inquietantes Descubrimientos de Kat A través de sus ojos Mientras buscaba Al asesino de un policía Un grupo de isleños Comenzó a perseguirla Y atacarla Pierce aún no sabe Si ha sobrevivido Si hacemos caso a la visión profética Que todavía no es profética Sí, porque no es así Como va a morir Va a morir de otra manera Anacleta al menos No, no, Kat La hemos visto morir En una visión, ¿no, Kat? No Que se, hombre Que estuve a punto De apuntar mujer muerta Pero decidí esperar Estar muerta del todo ¿Dónde vienes acá? O sea, yo sé que estaba Arrodillada delante de un cuadro Pero eso creo que era Cuando estaba invocando Al vagabundo de las cuevas Pues no lo sé Lo dices Esta conocía aquí No, no, que va a morir Muy probable Pierce, despierte ¿Qué ha pasado? Lleves esa arma A la necesidad ¡Wow! Sarah Hawkins ¿Qué? ¿Qué? ¡Hable! ¡Ojos verdes! ¡Mi cabeza! ¡Están entrando en mi cabeza! ¡Dame! ¡Joder! ¡Vamos, cálmese! ¡Me he atrapado! ¡Ya no puedo seguir resistiéndome! No tengo tiempo ¿La secta le está diciendo esto? ¿Tiene que ver con las pesadillas? ¿Dónde está Sarah Hawkins? Razonar con él No, ¿pa' qué es? Elocuencia Usted es más fuerte Y le damos al mismo Yo qué sé Venga, sí tú puedes Mr. Wander Hemos estado Hemos estado trabajando juntos Desde que llegué a la isla Sé que puede Con esto hay más Es demasiado tarde He perdido a Sarah Hawkins ¿Qué? No pude detenerla ¿Eh? ¿Cómo que no pudo? Se marchó con el librero ¿Con el librero también? Él volvió Solo Me dijo que Sarah No pudo resistirse a la llamada Ah ¿Se ponen a escobas? Lo bueno Los estimadores me dijeron Que se puede direccionar La base balinera Estoy aguantando mucho Para poder soltar rollo Mierda Me estoy transformando Me estoy convirtiendo En una de esas cosas No Aguante Bradley Es demasiado tarde Tiene que acabar con esto Me pondrá en la puerta Para que no pueda huir Sin ejecutarme ¡Adelante! Máteme Métela en la celda Métela en la celda No disparar a blanco A ver qué pasa Basta de muertes ¡Idias! Nos ha salido un logro Marchese imbécil Marchese imbécil Nos ha salido un logro Tras los pasos De no sé quién Aptado O algo por el estilo Tenemos muchos puntos De personaje Vamos a ver Ahora que tenemos Un momento de calma Una cosa que De alguna forma Encontré otro punto De personaje Y me subió el ocultismo Un montón No tengo ni idea De por qué Igual te puedes poner a cuatro No, porque el ocultismo En la medicina Solo sube Cuando encuentro otras cosas Creo que es porque Hice bien la tirada De la daga O algo por el estilo Pero bueno Ahora tenemos Diez puntos de personaje ¿Qué te quieres subir? ¿Elocuencia? Vale Y volvemos atrás Y comencemos A este de noves Ah Y también Creo que cada vez Que ponemos un punto Nos sube la probabilidad De acertar Y cuando subimos un nivel Nos sube todavía más Porque si solo le ponemos un punto Sube el porcentaje Al final de juego Descubrimos estas cosas Nos quedan cuatro puntos ¿Qué te quieres subir? Psicología Tenemos un 90% De posibilidades De hacer cosas Creo que subir de nivel Es lo que nos permite Cosas en las conversaciones Y simplemente El porcentaje Es para las tiradas Hecha esta Cordura No nos hablaremos No creo que ya tenemos todo Ah, no Primer dilema El leviatán Ha vuelto para torturar a Piers Esta vez La elección ha permitido Al detective Acceder a impactantes revelaciones Sobre los habitantes De la isla Que consideraba sus aliados Cada fragmento De conocimiento Destruye un poco más La mente de Piers Ya debilitada Por las alucinaciones Visuales y auditivas Que acompañan Las visitas De la iviatán La cordura del detective Se ve considerablemente Afectada Tras estos encuentros Es probable Que acabe Sucumbiendo A la locura Estoy Psicótico Psicótica Psicótica Existe un secreto Un secreto olvidado Tan antiguo y aterrador Que solo se menciona En las páginas blasfemas De libros perdidos O se susurra durante Rituales prohibidos No somos hijos De la providencia Tú conoces la verdad Horrible y cruel Y has visto La espantosa cara De la realidad Seguimos un poco más Hasta guardar partida Vamos a ver Yo una cosa Te quiero decir Coger a Bradley Tal cual por las solapitas Meterlo para dentro De la celda Salir tú Y cerrar la puerta Clank Hasta luego Chao Yo lo he pensado Ya si eso Cuando encuentre La forma De desfombificarte Te aviso Por cierto ¿Los zombies qué es? ¿Porque les han metido Sangre de pulpito En el manicomio O porque les han dado De comer carne de ballena? Puede ser cualquiera De las dos cosas Sí pero si es la sangre Si así es el rollo Del manicomio Entonces Será solo la mitad De la isla Mientras que si es Por la carne de ballena Van a ser todos Porque llevan comiendo Carne de ballena 250 millones de años Que no han tomado Un petit swiss Desde que existen La escena del crimen En el cuerpo Del jefe West Aparecía en un almacén Situado en el territorio De Kat Al seguir el rastro De sangre Logró descubrir La identidad Del asesino Un miembro de la secta Que está sembrando El terror en la isla Desde hace exactamente 15 minutos Lo que resulta Imposible en cambio Es explicar Cómo descubrió La siguiente información La presencia Del capitán Fitzroy Y sobre todo De Sarah Hopkins Alger Don Drake Quien supuestamente Se habría quedado Con ella en la mansión No aparece por ninguna parte En esta extraña reconstrucción Alger Don Drake Hueles a caltofran Hueles a turbio Y hueles a sospecha A sospecha ¿Sabes que vino Leviatán y nos dijo Me llaman Leviatán No por mi forma física Sino por la cantidad De conocimientos Que tengo De todos los conocimientos De aquí a Murcia Que si los conocimientos Fuera ampolla Yo sería rocos Y Freddy Adivina quién Tiene esa actitud En general en la vida Adivínalo Alger Don Drake Mi apuesta es que Alger Don Drake Es el Leviatán ¿O está posible por él? Es el Leviatán Es posible Si no es el Leviatán Da igual Yo, él, mi apuesta Creo que hemos guardado Después de no pegarle Un tiro a Bradley Ah sí, creo que también Pues lo dejamos aquí Vale Ahora que tenemos Un poquito tranquilo Que no nos está persiguiendo Ningún zombie Y no está pasando nada Venga Es el mejor momento Esperamos que os haya gustado El capítulo Y hasta la próxima Chao 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 Chao